nos parece que catalella va a salir rapera cantante urbana o yo no sé qué porque está catalella si es verdad que le ha tocado hacer de todo con su madre en el estómago justamente antes de venir al mundo señores hay que decir una realidad y es que ya el in aún estando embarazada no se ha detenido ahora está junto con anuel preparando el vídeo del tema del kilo el cual grabaron junto con el cantante urbano dominicano como lo es 37 junto a ya y la mapiral y anuel doble así es que tuvieron en villaduarte señor y miren cómo aconteció el meneo ya yo está red y están comenzando a hacer las grabaciones esto viene una bomba desde la calle de villaduarte el lugar donde yo me crié justamente mi lugar de insignia villaduarte así que así estuvieron las cosas por villaduarte junto con yaylin anuel y la grabación del tema del kilo junto a 37 vamos ya un saludo a no él lo dijo antes de salir a la república dominicana que la iba a prender en fuego pues aquí está uno de los barrios más populosos justamente el barrio donde yo me crié villa duarte arribando yailín junto a anuel para grabar el vídeo del tema el kilo el cual mismo fue grabado junto al cantante urbano 37 yailina más viral y anuel doblea así que vamos a ver cómo está todo este merejo está bueno es uy y 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 lo que no podía quedarse el respectivo teteo incendio en Villaduarte, ya lo saben esta fue la grabación del video del tema del Kilo featuring Jailina Más Viral, Artista Urbano 37 y Anuel AA ¡Ay!